Muy buenas, amigo, amiga de la Sagrado Training Squad. Hoy te voy a explicar por qué, si quieres mejorar tu rendimiento en trail, también tienes que incluir entrenamiento en llano. No solo sirve correr por montaña. Vamos a verlo. Como en la mayoría de deportes, en el trail, cada vez hay más nivel. Y es que si no te quieres quedar atrás y quieres obtener resultados diferentes, tienes que empezar a entrenar de una forma diferente. Y aunque pueda parecer un poco contradictorio, porque la gran mayoría de corredores de montaña prácticamente solo entrenan por montaña, con desnivel, por crestas, en sitios técnicos, etc. Y aún así renden bien, eso está muy bien. Y es normal porque la mayoría de carreras son así. Pero, sin embargo, incluso estas carreras tienen tramos donde no son tan técnicos, son más corredores, hay que ir un poco más rápido, hay que dejarse ir, etc. Y si no tenemos un buen nivel corriendo en llano, para ir a un mismo ritmo, estaremos gastando unas balas muy necesarias. O, si queremos guardarlas, estaremos perdiendo contacto, quedándonos atrás. Y, por lo tanto, si estamos compitiendo por estar delante, ya sabemos que hoy en día no se pueden regalar segundos en ningún lado, porque si pierdes un poco ya es muy difícil recuperarlo. Y, además de esto, cada vez hay carreras más rápidas y más corredoras, donde si no somos buenos y no tenemos un buen nivel corriendo en llano, ya nos podemos olvidar directamente de obtener un buen resultado. Y es que, igual que para mejorar en llano, también hay que hacer subidas, para mejorar en subida, también hay que entrenar en llano. Y esto se puede hacer con distintos tipos de entrenamiento, ya sean rodajes a zona 2, rodajes con técnica y con rectas de 100 metros. Luego, para hacer una transferencia mecánica de la técnica, y ir adaptando también a las articulaciones, tendones, musculatura, a esos ritmos un poco más rápidos y a ganar también reactividad. Ya puede ser farlecs, cambios de ritmo, entrenamientos a tempo, más rato, a ritmo más alto. Y todo esto no solo nos hará mejorar la eficiencia de carrera, es decir, para ir a una misma velocidad, gastar menos, o gastando lo mismo, yendo más rápido, sino que también nos hará disminuir el riesgo de lesión. Ya que, cuando vayamos fortaleciendo la musculatura, haciendo este tipo de entrenamientos, también iremos, claro, iremos siendo más eficientes, iremos mejorando la pisada. Por lo tanto, también disminuiremos el riesgo de futuras lesiones, posibles lesiones. Y esto no solo nos hará mejorar en subida, que principalmente serán subidas con una pendiente más ligera, ya que si son subidas muy extremas y vamos andando con pasos largos, ya no nos veremos tan beneficiados de este tipo de entrenamiento, sino que entonces ya intervendría a lo mejor un entrenamiento como de torque, de series de torque en bici, que nos beneficiaría más en este caso. Pero nos veremos muy beneficiados también haciendo bajadas, que no sean muy técnicas y sin mucha pendiente, ya que si nos dejamos ir, al tener un ritmo mucho más rápido y mucho más elevado de correr en llano, nos podremos dejar ir a velocidades mucho más altas con una percepción del esfuerzo de estar yendo bastante fácil y bastante cómodo sin forzar nada. Si solo entrenamos haciendo desnivel fuerte, eso está muy bien, ya que de motor, cardiovascularmente, se trabaja muy bien y también ganamos mucha fuerza en las piernas. Por otro lado, también es bueno para el impacto, ya que no es un impacto monótono, todo el rato constante, sino que va variando más, ahora pongo un pie aquí, ahora pongo un pie allá, ahora subo, ahora abajo, y no es tan lesivo en este sentido. Pero es totalmente diferente a correr en llano. Y si no hacemos una adaptación correcta, nos vamos a notar muy lentos y tendremos una percepción de ir a ritmos muy altos cuando en realidad son ritmos cómodos para nosotros. La parte buena de esta es que como de motor vamos muy bien y muscularmente también, mejoraremos muy rápido y veremos progreso ya prácticamente inmediatamente, lo cual motiva mucho a seguir mejorando. Sin embargo, aquí podemos tener un problema, y es que cuando estamos fuertes y vamos a cambiar a una cosa como es esta, que es diferente de correr en llano, podemos tener la percepción de que estamos entrenando poco y que podemos aguantar más, ya que nuestro cuerpo asimila la carga. Pero muscular, tendinosamente, y también de las articulaciones, la demanda es muy diferente y no están acostumbrados a este tipo de demanda. Por lo tanto, es muy peligroso y hay que ir con mucho ojo de mantener una progresión lógica y una progresión adecuada, tanto de volumen como de intensidad. Porque si no, correr rápido en llano es muy agresivo y es muy monótono también el impacto y tenemos mucho riesgo de lesionarnos. Por lo tanto, hay que introducirlo poco a poco y con sangre fría. Vale, ahora los entrenamientos que podríamos hacer para mejorar todo esto dependen mucho del nivel del deportista y también de lo que esté adaptado, etc. Pero podrían ser, por ejemplo, simplemente un rodaje de una hora a zona 2, hacer 40 minutos de rodaje a zona 2 más 5 o 10 minutos de técnica de carrera, tenéis un vídeo en el canal de Segredo de Training, más luego hacer 5, 6, 8 rectas de 100 metros recuperando 30 segundos o hacer, por ejemplo, un farlec haciendo dentro de una misma sesión 3 series de 5 minutos más 3 series de 4 minutos más 3 series de 3 minutos, por ejemplo. O simplemente hacer ritmos tempo de, por ejemplo, 30 minutos ritmo-tempo o 40 minutos y irlo adaptando a nuestra progresión y a nuestro nivel. Y ahora ya lo sabes, si hasta ahora no hacías entrenamiento en llano, empieza a ponerlo en práctica y a introducirlo progresivamente en los entrenamientos. No quiero que ahora nadie se motive demasiado y acabe lesionado. Y no tardarás en ver mejoras. Si te ha aportado valor, dale a like y suscríbete al canal, ya que con esto me ayudas muchísimo, porque el algoritmo de YouTube ayuda a promocionar y a mostrarle el vídeo a otras personas que, como tú, también me gustaría que reciban este mensaje y puedan también empezar a entrenar de otra forma y mejorar su rendimiento. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.